Yo soy de la Terra Alta, un territorio muy de carisma. Puedes venderse por el turismo, por tal la visión de senderismo. A grandes de otro barras la Foncalda, ahorita el Museo de Picasso. También puedes venderse a los estrellas de arnés o a las ollas de bot. La gente aquí no son mejores que los de allá, solo vivimos un poco menos estresados. Es que este lugar debe tener algo especial, porque a la noche se mueve de bat a bat. La Festa Major de Vilalba ya está aquí. Los carreres están engalanados, la orquesta tala ya toca el primer vals, a punto para hacer vibrar la gente. El setembre aniremos a Gandesa a apoyar las atracciones. A compas de graciosos y llegantes, el público tiene muchas ganas de bailar. La Festa Major de Vilalba ya está aquí. 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 Para ellos iremos a batir Para las feras de ver Por el fuego y el fuego, el fuego, el fuego, el fuego y el fuego Portarán el ritmo y la magia a nuestros corazones Tan se va si has vingut de pasada Como si siempre has tenido una casa Tan se va si has vingut de invitado Como si te hagas tocado por trabajo Tan se va si eres gran o petita Lo prim recorreré quan me es marxa d'aquí Tots sabem que per molt que no us digui Tu sempre voldràs tornar aquí La festa major de Vilalba Ja està aquí Els carrers estan engalanats L'orquestra tala ja toca el primer vals A punt per fer vibrar la gent Al setembre anirem a Gandesa A pujar a las atracciones A compas de gracias y llegan El público tiene muchas ganas de bailar La festa de San Antonio Y están aquí Y están aquí El público tiene muchas ganas de bailar ¿Por qué? El público tiene muchas ganas de bailar Están aquí Ac nine No